Hemos vuelto haciendo así. Esto, a ver si alguien se acuerda de este chiqui, 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 chiqui. Enrique el Antiguo. Sí, Franchela. Sí, así nos ponemos. Somos NERS con Onda. Somos NERS con Onda. Y de esta manera recibimos a nuestro invitado, Jorge Litvin, alias Coqui, abogado especialista en ciberseguridad. Un gran aplauso. Bienvenido. Gracias, gracias, chicos. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien. Muy viernes. Muy viernes. Ay, sí. Para, por favor, la funda de su teléfono. No, arranquemos por ahí, que es una funda de abogado. La funda de abogado. ¿Por qué es una funda de abogado? No sé, qué sé yo. Sí, sí. Pero argumentá, Juli, por qué lo hago. No, en mi algoritmo. No sé, siento que va con un physique to roll. Combina con la ropa. Sí, es como el maletín del futuro. Lo que hubiésemos pensado. Yo te pongo el pico un poquito más cerca. Ahí va. Así te escuchamos bien. Ahí va. Estábamos hablando justo antes de salir al aire que es el día del ransomware. Hoy, 12 de mayo, en relación a el famoso malware, ¿sí? WannaCry. Si querés recordar un poquito de esa historia que afectó a muchísimas empresas en todo el mundo. Igual ransomware, para quienes no saben, es un tipo de malware que secuestra información. Malito. Malo. Es malo. Te secuestra la información. Vos no podés acceder a tus archivos, a tus documentos. Y después, los maleantes te piden dinero, ¿sí? Los malvivientes. Los malhechores. Había afectado a Telefónica. ¿Se acuerdan? Sí. Arrancó ahí. El ransomware afectó a un montón de empresas. Más allá del hecho histórico en sí, lo que les puedo decir es, el ransomware, quiero que lo piensen, es el miedo número uno de las empresas hoy. ¿Por qué? Porque imagínense que alguien entra a tu casa, te cambia la cerradura y te vende la llave nueva, ¿no? Con lo cual, lo que te deja es afuera, pero te deja afuera del sistema. ¿Por qué esto le preocupa tanto a las empresas? Porque además de no tener acceso a su información, que hoy te quita operatividad, imagínate una empresa de retail, como muchas que han caído, o imagínate un hospital. ¿Qué pasa si el hospital queda fuera de funcionamiento en Alemania? Por ejemplo, un ataque en 2020 en donde tuvieron que trasladar a una persona que, obviamente, sin operación en el hospital, falleció en el camino. Claro. Homicidio digital, ¿no? Pero, más allá de eso, hoy se convierte en una amenaza múltiple porque, además de extorsionarte con no darte acceso a la información y a los sistemas, también te extorsionan con, hey, no solo no te la devuelvo, sino que la destruyo. Pero antes de destruirla, además voy a hacer algo más divertido. La voy a vender, ¿no? O la voy a publicar gratuitamente. ¿Y cuál es el problema? Hay mucha gente que dice, hay gente que se queda en la, a mí no me va a pasar, a mí esto, lo otro, y hay gente que, yo he escuchado el argumento, igual yo no tengo nada que ocultar. Ahí les quiero decir, toda la información que nosotros tenemos, no importa el tamaño de la empresa, comercio, pyme, lo que le quieras decir, uno maneja datos personales de otros, ¿no? De empleados, de proveedores, de clientes, y cuando eso se difunde, uno de repente acaba de violar la ley, ¿no? Porque no los cuidó debidamente. Entonces, eso te pone en un compromiso como empresa frente al resto, y hoy lo último que están haciendo es aprovechan toda la información a la que accedieron para atacar a todos tus proveedores o clientes en nombre tuyo. Con lo cual, el bolón, quien es el que te meten, es bastante grande. Es como, por ejemplo, en este caso lo llevamos al plano de las empresas, pero en el día a día del usuario común y corriente es que te roben tu cuenta de WhatsApp y empiezan a escribirle a tus contactos y le piden plata en tu nombre. Cosa que viene pasando hace seis meses un montón. Entonces, cuando hoy leemos, che, hoy es el día del ransomware, yo le digo, todos los días es el día del ransomware, y de hecho los viernes es el día más frecuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de las 7 del ataque, cuando se activan, de la tarde, cuando se activan este tipo de ataques, es cuando no queda nadie en la oficina. Igual queda bien. La 7 del ataque es muy buena. Igual queda bien la 7 del ataque. La 7 del ataque. Y ataque 77 también. Así que generalmente los viernes son los días que más nos tenemos que disfrazar de bomberos porque son los días que más intrusiones hay, porque son los días que menos gente hay en las empresas o detrás de las operaciones, ya sea porque está el Flat Friday, lo que quieras, o porque la gente ya está un poco más desconectada. ¿En general el ransomware apunta mucho a gobiernos y empresas más que a usuarios finales? Sin dudas. Al usuario final van por otro lado, porque al usuario final extorsionarlo con la información, los montos que les pueden sacar son muy bajos. De hecho, lo que ustedes habrán recibido, casi todos los que están del otro lado, es algún correo en donde un criminal se presenta y te dice, ¿sabés que tengo acceso a tu historial de navegación? Vi que entraste a la página. Ah, bueno, estuvimos hablando justamente del famoso episodio de Black Mirror, el Shut Up and Dance, el Callate y Baila, que va un poco en esa línea. Va en esa línea. O te dice, tengo tu usuario y contraseña, y te lo escribe, y es tu usuario y contraseña, pero te dice que obtuvo ese usuario y contraseña porque entró en tu sistema y así pudo entrar a tu cámara web, pudo entrar a todo, te vio, tu pantalla apunta a la cama de repente y grabó lo que sea que te imagines. Entonces el usuario empieza con mucho miedo de, ¿qué pasaría si esto se difunde? La realidad es que eso es una mentira porque el criminal tuvo acceso a tu usuario y contraseña porque lo compró por 7 centavos de dólar en la dark web, por una filtración que ocurrió y porque seguramente hace mucho no cambiás tu usuario y contraseña. Acá mostramos el sitio Javai Bin Pune que te permite ver si fuiste víctima de algún ciberataque y qué contenido se pudo haber difundido en relación a eso. Es cierto que la punta de lanza en la mayoría de los ataques de ransomware en las empresas son los empleados, las personas, los usuarios y si fuese así, ¿por qué? ¿Y qué medidas se pueden tomar de precaución? Sin dudas hay una frase en la industria que es que el criminal experto, el novato ataca a los sistemas y el experto ataca a los usuarios. ¿Por qué? Porque son mucho más vulnerables, es más fácil engañar a un humano que a un sistema informático. ¿Por qué? Porque las empresas se llenan de herramientas de SOC, de antivirus, antimalware, 100. Bueno, hay un montón de operaciones que te generan una protección en el perímetro. Ahora, casi todos se olvidan de invertir en la gente y dan por sentado de mi gente ya está capacitada, mi gente no va a caer en esto, a nosotros no nos va a pasar y todas las excusas que uno escucha. Pero fíjate todo lo que viene pasando y todo lo que vemos en las noticias, que de repente la mayoría de los ataques, sobre todo los muy grandes que ocurren y más allá de lo que les pasa a los usuarios todos los días cuando le entran a la cuenta del banco, tiene que ver con un engaño, con que hay una especie de, una combinación de exceso de confianza y una combinación que se le suma a la falta de concientización, porque todo esto que estaba pasando no estábamos preparados, nadie nos avisó, ¿no? Ahora ya pasaron tres años desde la pandemia que de repente tuvimos este proceso de digitalización y virtualización de un día para el otro, pero en estos tres años también preocupa que no hemos aprendido tanto. ¿Por qué? Porque las cifras no están bajando, sino que siguen subiendo. Y a vos te contactan más, por ejemplo, dueños de empresas o aquellas personas que son las encargadas de capacitar a sus empleados o de resguardar la información o invertir también en seguridad o usuarios comunes. Mira, tengo, te diría un 50-50. ¿Por qué? Porque por Instagram tengo todo el espacio de catarsis en donde la gente me dice, no, no, ¿qué me pasó? ¿Qué puedo hacer? Ya me vaciaron la cuenta. En redes sociales me contactan muchísimo usuario al que ya le pasó y que no sabe cómo encararlo. A nivel corporativo, sí, ya con el contacto más habitual es la empresa me dice, o no quiero que esto me pase, ¿qué puedo hacer? Haceme un diagnóstico de ciberseguridad para ver dónde estoy parado. Y bueno, ahí nuestro trabajo, que es bastante divertido, es lo mismo que hacen los criminales, solo que autorizados. Claro, ¿sos un ethical hacker vos también, además de abogado? Tenemos, soy una, además de tener un equipo, soy la peor combinación del mundo de abogado, penalista y hacker, con lo cual es como que pasó el diablo y dijo, ¿sos hacker? Claro. O sea que sos. Estudié y estoy en proceso de certificaciones y demás, pero en realidad no soy yo el que hace la tarea operativa, yo soy el que la administra si se quiere y tengo un equipo que se encarga. Los abogados saben negociar con el diablo, aparte, un poco les enseñan eso. A mí me encanta igual, a mí me encanta. Obvio, pero lo que me intriga, te escucho como una tonadita, me gustaría saber cómo es el circuito, cómo es que llegás a estudiar Derecho y cómo te especializás en ciberdelito. ¿Qué querías hacer de chico? Contanos eso que nos encanta, un poco de color. La tonadita viene de Corrientes, que en realidad tampoco es tonada correntina, sino que soy un híbrido porque yo nací acá en Buenos Aires y cuando tenía un año me fui a vivir a Corrientes. Corrientes Capital. Corrientes Capital, en donde viví hasta que me recibí a los 21 de abogado y ahí me vine a estudiar a Buenos Aires. Vine directamente ya con el objetivo de hacer Derecho Penal y durante 10 años me dediqué específicamente a litigar desde el sector privado, los primeros años vinculado a delincuencia económica, pero siempre me gustó mucho la tecnología. Así que en 2012, ya hace unos 11 años, empecé a tomar contacto con el tema de delitos informáticos, que acá parecía algo, imagínate cuando vimos Black Mirror, parecía todavía mucho más lejano, porque en 2011 cuando yo en el estudio en el que trabajaba dije, bueno, voy a empezar a hacer delitos informáticos, me dijeron, acá no hay eso. O sea, pero acá no en el estudio, sino acá en Argentina, no hay ni va a haber. Entonces mi primer contacto con el tema del cibercrimen, empecé a estudiar por mi cuenta, porque además no había programas de especialización, de actualización. Pero ahora hay en la UBA, hay en UCEMA, hay en Austral, hay un montón, la verdad, y está buenísimo y se abrió, y además hay mucho para aprender por fuera de las unidades académicas. En ese momento era, bueno, ir al paper que encima estaba en inglés. ¿Pero dónde estudiaste para ser Ethical Hacker? No tengo la certificación. No, pero ¿dónde hiciste los cursos? Porque yo empecé el curso de ciberseguridad. Ella quiere ser Hacker también. Ella quiere ser Ethical. Yo empecé, esa es una de las cosas que empecé, pero no la terminé. Easy Counseling. En Educación IT, empecé yo. Bueno, Educación IT es conocido a nivel local, pero mi sugerencia para vos y para todos los que se quieran meter en ciberseguridad, sobre todo que muchos de los que se quieren meter en este tema es porque tienen quizás la posibilidad de trabajar también para afuera, desde acá, es afuera miran mucho el tema de las certificaciones. Y la realidad es que las certificaciones te dan no solamente un background, sino un expertise que quizás en cursos más académicos... Igual estos cursos lo que te hacen es darte la formación para que vos después puedas rendir la certificación. ¿A cuál apuntás? Quería hacer una certificación en este Hacking. Igual ahora la dejé ahí, ahí quedó en espera desde el año 2019. Yo lo que te recomiendo a vos y a todos es entrar a la página de la certificación que querés rendir y fíjate, todas te dicen cuáles son los contenidos que te toman. ¿Y cuáles son las que vos sugerís? ¿Qué certificación? Todo depende. Yo ahora estoy haciendo más vinculado a lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con lo mío que viene del lado del management y de gobernanza, riesgo, cumplimiento, la parte de compliance. Entonces, para eso hay una organización que se llama ISC Square, ISC al cuadrado, que es, te diría, de las más reconocidas junto con ISACA. También ISACA es muy, muy grande. Pero para ethical hacking, ¿cuál? Para mí, EasyCouncil. Ok. E-C-Council se escribe. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con esto, pero... ¿Qué cosas hacemos en internet que no sabemos que son ilegales y que son comunes? Que no sea un hackeo, que eso también... Buena pregunta. Claro, que no sabemos... O sea, lo hacemos cotidianamente como algo natural y no sabemos que es ilegal y quizás otra persona sabe que es ilegal y puede ir en contra nuestra. Muchísimo de eso. De hecho, cuando yo entro a dar... Me encanta dar clases y cuando entro, sobre todo a los cursos de grado, le pregunto a todos los alumnos, ¿cuántos de ustedes piensan que ya cometieron un delito informático? Y te dicen, no, nadie. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿cuántos de ustedes le revisaron el celular a su pareja alguna vez? Ajá, ¿no? Bueno, entonces, ahí te digo, tenés una violación de correspondencia. Revisaste un mail, un WhatsApp, un mensaje de Facebook. ¿Qué hiciste? Entraste a la página de otro, te sentaste en la computadora de un compañero de trabajo que la tenía desbloqueada para buscar algún archivito. Sí, dos. No, 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 no te gustan que tenés derecho a guardar silencio todo lo que puedas. No, yo me declaro culpable. Directamente. Yo me saqué fotos con el teléfono de Juli, desnudo. Atrevido. Encima, bueno, después, lo que pasa mucho con los usuarios es que... Cuando compartís las fotos de otros también. Cuando los reenvíos, cuando uno reenvía mensajes que otro te mandó sin pedir autorización. Sin pedir autorización, captura de pantalla, reenviar mensajes, no le he visto autorización. Por eso, digo, es algo recotidiano y no sabemos que es ilegal. No sabés que es ilegal. Y a mí lo que me sorprende es, sobre todo cuando veo en más tipo canal de chimento que te ponen la captura de pantalla del WhatsApp de uno que le mandó. Es muy discutido también. Acá a nadie le importa nada, ¿no? Claro. Digo, me encantaría que alguien accione contra esto para que genere un poco de jurisprudencia, pero también hay un desconocimiento de... De la propia justicia. De la propia justicia, por ahí es... Lo que más me preocupa es en los procesos digitales de que investigar un delito digital no tiene nada que ver con investigar un homicidio que pasó acá a dos cuadros. Pero recién decíamos, y un poco esto es un ejemplo, que muchas cosas que pasan en la virtualidad también tienen un componente... Digamos, puede tener una consecuencia legal. Obviamente, porque justamente es parte... Obviamente. Entonces, dimos el ejemplo de cuando alguien se difama o en este caso que estábamos mencionando recién de la correspondencia. Si hubiese un caso de acoso en un contexto de virtualidad, en un juego, en lo que fuese, se puede accionar obviamente con una demanda. ¿Qué posibilidades de éxito hay? No sé si conoce algún caso que se haya dado y que haya sido exitoso legalmente. Lógico. Eso pasa un montón. Y de hecho, yo recibo muchos mensajes y también muchas personas que vienen a nosotros porque recibieron amenazas por una cuenta anónima y tienen miedo. O mujeres que recibieron una foto que no pidieron y no esperaron y no voy a profundizar. ¿Y lo entendaste? Fue por Telegram. Así que no pude hacer mucho porque desapareció todo. Y no conocías a la otra persona. Pero yo te digo más entre avatares. Vamos a suponer que estás en Fortnite o estás en, no sé, Decentraland y entre avatares... Dentro del metaverso, digamos. Sí, sí, ya dentro del metaverso. Hay una situación de acoso. Viste que han salido casos. ¿Podés accionar legalmente? ¿Hay antecedentes o jurisprudencia acá en el país? En el metaverso, no, te digo. ¿Pero qué podés? Sí, recontra podés. Había un caso en Estados Unidos que pasó en 2018 de una nena de 7, 8 años, no me acuerdo, que había sido violada en Roblox. ¿Qué pasaría si acá en la Argentina, no sé, una nena de 8 años, es acosada o violada por un avatar, abusada dentro de una plataforma de este estilo? Ahí, una aclaración que hay que hacer es, lo que uno piensa cuando piensa en abuso sexual, es solamente uno de los tipos de abusos sexuales que hay, que es lo que se conoce, perdón la terminología, con penetración carnal, se le digo, con exceso carnal, ¿no? Eso es un abuso más grave, pero hay otros abusos sexuales menos graves en donde entraría esto y se podría ir por ese camino. Ahora, el problema que tengo ahí y que cuando a mí me preguntan, che, nosotros estamos muy atrasados en materia de regulación con cibercrimen, mi respuesta es no, no lo estamos. A nivel de los delitos que están tipificados y las conductas que son consideradas ilícitos en Argentina, la mayoría lo está, lamentablemente, para mí todavía tenemos una deuda pendiente con el hostigamiento digital, ciberbullying, ciberstocking, con la suplantación de identidad, que es el primer paso de casi todos los delitos que ocurren en internet, ¿no? Y que cuando no podés probar el otro, por lo menos tendrías la suplantación. Y con la difusión no consentida de imágenes íntimas. El grooming es un delito en Argentina, hay una ley especial, pero el problema no está a nivel código de fondo, como se le dice, de qué es considerado delito y qué no, sino a nivel procesal. Las leyes procesales están muy, muy atrás, quedaron muy vintage, oxidadas y no contemplan... Pero están tipificados. O sea, a nivel procesal en concreto, ¿en dónde se traba? En nivel procesal, en la parte de la evidencia, por ejemplo. Pongo casos concretos de dolores de cabeza que me ha dado a mí la justicia y me sigue dando. Donde yo, por ejemplo, meto una querella en donde lo primero que yo tengo que saber es que la evidencia digital es muy volátil. Puedes aparecer así, es decir... Una captura de pantalla no alcanza. La captura de pantalla, te diría, no es prueba. O sea, puede ser presentada, pero en donde tenés un abogado que leyó dos páginas, te la da de baja. ¿Por qué? Porque puede ser alterada. Claro, y más ahora. ¿Qué haces entonces? Lo que uno tiene que hacer es resguardar la evidencia. Entonces, por ejemplo, te amenazaron por Instagram. Bueno, hay que hacer urgente la denuncia para que se le pide a Meta, en este caso, o a Twitter, a la plataforma que sea, que resguarde los datos de tal usuario. ¿Para qué? Para que eventualmente se pida en el marco del proceso judicial. ¿Por qué? Porque si hasta que metés la denuncia, hasta que pedís la prueba, viene la prueba de Estados Unidos, de Irlanda, de donde sea que estén los servidores, se la pide como corresponde, ¿sabes cuántas veces pudieron haber borrado esa cuenta? Está bien, pero si vos como usuario le decís a Meta, bueno, denunciás, viste, que tenés como una botonera automática y demás, le mandás un mensaje aclarando, por favor, guarden esta evidencia, ¿realmente tira algo por eso? No, eso es un procedimiento sí o sí judicial. Es decir, es ante la autoridad, porque solamente una fiscalía o un juez lo puede hacer. Hay que hacer una gestión en el país donde está el servidor. No, pero, no, no, lo hacés acá, pero lo que digo es, vos recién mencionabas, si yo presento la denuncia hasta que se mueve todo el proceso para pedirle a Meta que guarde eso, quizás en el interin desaparece. Puede desaparecer. Y entonces, ¿cómo hago como usuario para hacerme la prueba antes de que inicie todo ese circuito? Dos alternativas. Primero, lo que querés, vos tenés que probar varias cosas. Primero, que el hecho existió. Para probar que el hecho existió, vos tenés la captura, yo te digo, no te alcanza, es un indicio, pero lo que estamos haciendo es grabaciones o capturas de pantallas que se guardan en blockchain. ¿Qué significa eso? Que me genera una evidencia atrasable de que eso en determinado momento existió y no fue una manipulación. O sea, yo grabo con mi pantalla, grabo la pantalla y te la mando a vos y la subís a la blockchain. Yo la grabo directamente con una herramienta que permite grabar y queda en blockchain. Con eso yo te certifico que ese mensaje te llegó, que luce así. Está bueno eso. ¿Por qué? Porque si no empiezan el otro día en un grupo. Pero cómo se, perdón, porque necesito entender, digo, yo tengo el mensaje acá, ¿cómo accedo? ¿Vos me mandás un link y descargo un programa para que se meta esa pantalla en blockchain o qué? Exactamente, exactamente. Vos oís los pasos, se empieza a grabar la pantalla y cuando se guarda el archivo queda y tiene un hash, ¿no? Un hash es como un código muy largo que lo que te permite es, a ver, lo estoy tratando de traducir a lo menos técnico posible, un código muy largo en donde vos cambias medio gramo de datos, no importa una coma, un espacio, lo que sea, el número se altera, con lo cual se rompe lo que se conoce como cadena de custodia. Entonces vos siempre tenés la trazabilidad de que eso que presentaste es lo mismo que grabaste, ¿no? Con eso vos probás si querés que el hecho ocurrió. Ahora lo que te falta probar, que es lo más difícil, es quién está detrás de esa cuenta. Ahora, para saber quién está detrás de esa cuenta, yo lo que tengo que llegar es a la persona detrás del usuario. La persona detrás del usuario tiene un proceso en general, depende por dónde viene el ataque, en donde lo que yo hago es pido el resguardo de la evidencia digital, me aseguro de que esa evidencia está resguardada y qué significa estar resguardada, que aún si el usuario lo elimina, lo cambia, lo modifica, eso está como, tiene un freeze, se congeló. Entonces, cuando yo recibo la información, ¿qué le pido? ¿Qué me interesa a mí? Las direcciones IP, desde donde se accedió, desde donde se creó la cuenta, desde todos los accesos en donde se produjo la cuenta que yo estoy acusando. Salvo que estén usando VPN. Claro, ¿cuán relevante es eso? Mira, se pueden usar VPN, Proxy, en mi experiencia siempre algún palito pisan. Porque en algún momento, ¿por qué? Porque no accede siempre de un mismo dispositivo. Hay gente que accede desde el teléfono, hay gente que capaz accede conectado al Wi-Fi y no tenía conectada la VPN, porque se olvidó de configurar después la actualización que se desactiva por default, por ejemplo, una hipótesis. Con lo cual, casi siempre un palito pisan. Cuando tenemos la IP, lo que me permite después ir con los que prestan el servicio de Internet, en Argentina o en el país que sea, y decirle, ¿quién es el titular de esta IP? ¿Quién paga por ese servicio de Internet? Entonces, me da dos, tres personas, porque a veces es un chico de 16 años que los padres pagan la factura, entonces el titular es el padre, pero bueno, te da una serie de personas. A veces cae en la IP de una empresa en la que trabajan 500, y ahí tenés que profundizar en la investigación para ver cuál es la IP interna, es decir, el dispositivo específico dentro de la empresa. Desde donde salió el ataque. Exactamente. Entonces, con eso vas tirando de los hilos. ¿Y cuánto te suele llevar una investigación de este tipo? Acá quedás con la persona. El año pasado, en una causa de hostigamiento digital, pudimos encontrar y condenar, esto salió de hecho en los medios, condenar a un agresor anónimo que amenazaba por Instagram a una influencer, en seis meses. Ahora, ese es, te diría, récord personal, pero tengo investigaciones abiertas que hace dos años que estoy esperando de la prueba, porque, por ejemplo, Twitter tiene una política, acá ya empezás a depender un poco de los términos y condiciones de cada plataforma, Twitter no te comparte información por un portal para la fuerza de la ley, sino que tenés que ir por exhorto. ¿Qué significa que tenés que ir por exhorto? Que vos le tenés que pedir a un juez local que le pida a Cancillería, que le pida a la Embajada de Argentina en los Estados Unidos, que le pida a un juez de los Estados Unidos, que le pida a Twitter, y para que después haga todo ese camino de vuelta. Seguramente Elon después te dice que no. Y después quizás te dicen que no, y por esto yo marcaba hoy que para mí es tan importante que hostigamiento, suplantación y difusión de imágenes íntimas que no hayan sido consentidas, la difusión al menos, aunque las imágenes sí, sean consideradas delitos. ¿Por qué? Porque en los términos y condiciones te dicen que las plataformas pueden compartir o te compartirán la información de sus usuarios ante determinados casos, en donde incluye la comisión de delitos. Entonces, cuando esas figuras que ocurren todo el tiempo son consideradas una contravención, que es como un delito chiquitito o menor... Es lo que es hoy en día, es una contravención. Es una contravención. Twitter te puede decir, no, yo comparto información de mis usuarios cuando hay una comisión de delitos. ¿Cuál es el argumento legal por el cual siguen el plano de contravención y no de delito? Poniéndote del otro lado, porque ya sé cuál es tu visión, pero del otro lado, ¿por qué no deciden subirle la categoría? Para mí, por desconocimiento. Para mí, por desconocimiento. ¿Por qué? Porque no está... O para evitar tanta cantidad, quizás, de juicios, porque imagínate que si ya se tipifica como delito y hay una pena más grande, entonces quizás se alienta que difusiones todo el tiempo, ¿no? Hoy como contravención, te digo, tiene una pena más grave que las injurias y calumnias en el Código Penal, donde tenemos ese despasaje de que de repente hay conductas que son delito, pero que tienen una pena paupérrima que quedó en el tiempo de cuando el Código Penal se legislaó, en donde estabas hablando de una pena de 10.000 pesos, no una multa, y vos decís, ¿qué? Y en el hostigamiento digital o en la suplantación de identidad son multas también o un par de días de arresto, que no la tiene la calumnia y la injuria, donde te digo, che, pero la prueba, que es un argumento que yo he usado con las plataformas, ojo que hay delitos que tienen menos pena, con lo cual el hecho de que sean una contravención no deja de darle peso, primero porque en Estados Unidos, en algunos estados, estas conductas sí son delitos, con lo cual me apalanco en eso, y además en el hecho de que la gravedad de la conducta te da la pauta por la pena que tiene en comparación con otros delitos, es decir, hay un pifia legislativo, eso es un poco lo que yo digo, como que el legislador fingió demencia, siguió para adelante y le dio contravención, pero en realidad era de un delito. Coqui, vas a estar en virtual y te querés contarnos de qué vas a estar hablando ahí, que no hayas mencionado acá. Me enteré hoy, pero creo que me enteré hoy. Sí, lo invitamos recién. Me invitaron hace un ratito. Entiendo que por donde viene la mano es, hoy todo el mundo está hablando de chat GPT, inteligencia artificial generativa y demás, y yo lo que estuve estudiando el último tiempo es en cómo los criminales están usando inteligencia artificial para atacar, y por supuesto también cómo lo estamos usando para mostrar un poco de luz entre tanta oscuridad, desde la ciberseguridad, en donde lo usamos para hacer los simulacros de phishing más personalizados, para detectar malware, bueno, un poco mostrar cómo son las dos caras de una misma moneda, como toda herramienta. Y yo siempre digo, la tecnología es una herramienta sin moral, al final depende del humano y el uso que se le da, qué va a pasar. ¿Pero creés que tiene que haber regulaciones? Al respecto, justamente antes hablábamos de la batería de modificaciones que quiere hacer a las regulaciones que ya existen en la Comisión Europea, justamente para evitar que se, bueno, que hayan sesgos o que se utilicen de forma nasiva, que se puedan... Derechos de autor también. Para los derechos de autor. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que hay un montón de aristas en donde la IA viene a cortar o atravesar transversalmente absolutamente todas las industrias. En lo mío, yo les digo, en la parte de derecho penal y de cibercrimen, ciberseguridad, no hay mucho que regular. Porque es obvio que cuando solamente estás cometiendo los mismos delitos que ya están tipificados, pero con una herramienta adicional. Ahí, ahora sí, lo que va a cobrar es mucha más relevancia el tema de la suplantación de identidad. Porque el tema de poder clonar una voz, de poder hacer deepfakes en vivo y a través de una pantalla de Zoom en donde te presentás, un criminal se presenta como si fuera el CEO de una empresa ante su equipo y da órdenes, ¿no? Hoy se torna mucho más relevante y creo que va por ahí. Pero desde el lado del derecho penal, yo no veo demasiado más para regular porque a veces en el intento de sobre-regular la terminás embarrando. Ahora sí, obviamente, juegan otras cartas en el tema de la propiedad intelectual, en el tema de las marcas, en el tema de todo lo que tiene que ver con creatividad y de cómo están, no sé, un algoritmo que de repente te compone una canción pero basada en un montón de canciones de un artista al que no le llega ningún estipendio. Por eso... Pero hoy en día podés poner una demanda igual porque ya existe la regulación y está tipificado. O sea, no es que no podrías demandar. Yo, penalmente, no tengo ningún inconveniente. Es decir, yo no tengo ningún freno por una falta de regulación respecto de la inteligencia artificial. De hecho, para mí, antes de avanzar en una regulación, salvo en industrias que lo requieran porque ya hay un perjuicio muy concreto como pasa en el marco de marcas y propiedad intelectual o derecho creativo, ahí les digo, yo en derecho penal puedo denunciar lo mismo que denunciaba antes. No, no tengo un límite, no tengo un freno por la aparición de estas herramientas y me parece que falta todavía entender qué se puede hacer con estas herramientas como para hacer una normativa que para el día que salga, en todo lo que demora un proceso legislativo y normativo, no haya quedado ya desactualizado. Con lo cual, para eso, hay que armarlo como una política estratégica que sea genérica y que uno sepa cuáles son las capacidades de la herramienta como para no tratar de ponerse demasiado específico y que eso determine que después de dos o tres años de discusión ya está obsoleto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y de hecho, OpenAI reconoció en el paper que sacó hace no mucho tiempo, che, mirá, me dio que no sé cómo funciona esto, ¿no? Es como que me sorprendió. Entonces, ¿qué vas a regular algo que no comprendés? Tenemos que ir cerrando, lamentablemente nos queda poco tiempo. Yo voy a cerrar, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más, si no cierro con esta, si cometiste algún ciberdelito, porque lo preguntaste, ¿alguna vez vos habrás pifiado, habrás agarrado un celular o no? Nunca. Yo cometí un montón de ciberdelitos porque es de lo que trabajo. No, 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 ¿alguna vez revisaste un celo, alguna vez compartiste un mensaje? De tu mamá, ¿eh? Vale el de tu mamá. Reenvié mensajes, los celos de mis viejos y demás, solamente los reviso porque me dicen, che, nene, no sé qué me llegó acá, me decís, me están hackeando, no, pero después, eso es con autorización. Entonces no hizo él, no, pero no reenviaste nunca. Reenvié mensajes, sí, he reenviado mensajes. Bueno, me gusta, no, 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 no. Pero, pero, ya prescribió. Ah, bueno, por eso lo confío acá, por eso lo puedo decir. El que sabe, sabe. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, te doy un gran aplauso. A ustedes, a ustedes, gracias. ¿Cómo está en prescribir ese tipo de delitos? La discusión de los...